Bueno, soy Autumn Falls, soy 18 años y soy de Nueva York. Perfecto, y estás súper emocionada. Estoy súper emocionada. ¿Qué? ¿Quién es Autumn Falls? Bueno amigos, supongo que los que le dieron click a este video saben quién es y qué es lo que hace. Pero estoy segura de que no conocen todo de ella. Como por ejemplo, que tenía planeado entrar a la industria del cine para adultos meses antes de que cumpliera 18 años. ¿Cuántos años estás? Yo soy 18. ¿Y cuándo es tu aniversario? Augusto 4. ¿Y cuánto has estado grabando ahora? Yo he estado grabando por los últimos 4 meses. ¿Y entonces llegaste justo después de tu aniversario 18? Sí. Un par de meses antes. Básicamente. Y en cuanto entró a la industria se volvió un hit, ganándose una nominación a la mejor nueva estrella de XBiz en 2020, algo que le ayudó con sus redes sociales ya que actualmente tiene más de 600 mil seguidores en Twitter y 1.6 millones de seguidores en Instagram. A pesar de no tener 21 años todavía, la actriz para adultos, Autumn Falls, sabe cómo presentarse como una veterana experimentada. Desde el comienzo de su carrera en la industria, ha realizado un seguimiento de cada trabajo que ha tenido y no han sido pocos. Porque esta nativa de la ciudad de Nueva York ya había filmado más de 100 escenas después de solo 6 meses dentro de la industria. Y su agencia de talentos, East Coast Talents, la tiene ocupada y con mucho trabajo durante todo el año. Y para Autumn, este es un sueño hecho realidad considerando que estaba planeando este día mucho antes de cumplir los 18 años. Le dijo a ABN, Recuerdo que se me ocurrieron nombres incluso antes de cumplir 18 años. Como en clase, estaba pensando en nombres y en lo que quería ser. Al final, decidiría usar su nombre real y si quieren conocer más acerca de esta mujer, quédense conmigo en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Aylett y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Autumn Falls antes de la fama. Y es que muchos, muchos de ustedes me habían estado pidiendo que hiciera esta biografía y por fin aquí la tienen. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios aquí abajito de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Autumn Falls nació en la ciudad de Nueva York el 4 de agosto del 2000 y se crió en Manhattan en una familia que celebraba su herencia puertorriqueña. El nacer y criarse en Manhattan le enseñó a Autumn a crecer muy rápido y a ser madura e independiente desde una edad temprana. Cuando era adolescente, o sea, hace un año porque se deja de ser adolescente a los 19 años, fue porrista por un tiempo pero abandonaría las porras para centrarse en el atletismo, después de unirse al equipo de su escuela donde se especializó en el sprint de 400 metros y en el salto con pértiga o salto con garrocha. No, no lo estoy inventando. Pero en su mayor parte, Autumn fue muy reservada durante la preparatoria. Era tranquila y algo introvertida. Le dijo a Fleshbot, Era callada, pero era una chica de la que los chicos hablaban porque tenía grandes tetas. Realmente no salía con las chicas de las que era amiga, siempre me sentí como una extraña. Mientras asistía a la preparatoria, Autumn nunca consiguió un trabajo regular. Creaba videos de YouTube por diversión, dando sabios consejos sobre maquillaje y moda. Crecer en una ciudad como Nueva York hizo que Autumn se inspirara en los estilos vanguardistas que veía constantemente a su alrededor y eso le ayudó a pensar en ideas para su contenido. Luego, a los 16 años, el cuerpo de Autumn comenzó a convertirse en el de una mujer más madura. Empezó a experimentar cosas nuevas y se dio cuenta de lo mucho que las disfrutaba. Y eso, eventualmente, la ayudaría a decidir qué quería hacer en el futuro. Pero primero, Autumn consideró seriamente convertirse en modelo. Incluso llegó a postularse en agencias de modelos en Nueva York, pero parecía que no encajaba con los requisitos que le pedían, los cuales eran muy específicos, como tener cierta altura o ciertas medidas. Algo que aparentemente ella sobrepasaba. Entonces, después de encontrarse con este pequeño obstáculo en términos de su futuro profesional, Autumn cambió de opinión con respecto a su carrera. Se sintió especialmente inspirada por unas fotos de trajes de baño de Sports Illustrated y Playboy y fue así como decidió entrar en el modelaje para adultos. Para conocer un poco más acerca de este mundo, empezó a ver el trabajo de otras artistas de la industria como Gina Valentina, Riley Reid y Lana Rose, con quien después grabaría videos para su canal de YouTube. Después de haber tomado una decisión, Autumn comenzó a pensar en qué nombre se pondría después de cumplir 18 años y poder ingresar a la profesión legalmente. Finalmente decidió usar su nombre real, Autumn, y False simplemente encajó porque quedaba perfecto y sonaba bien. Así que ella con un nombre artístico y la edad legal entró en la industria primero uniéndose a Camster, donde usaría la cámara web durante dos meses y fue así como se dio cuenta que mientras más exploraba esta posible carrera profesional, más la disfrutaba. Así que una amiga suya envió fotos de Autumn por correo electrónico a East Coast Talens y cuando la gente de la agencia la vieron así, supieron que podría ser grande en la industria. Su agente, John O'Brien, le dijo a ABN, obviamente cuando ella entró por primera vez todo el mundo estaba como, Dios mío. Y luego cuando entró en el set, la gente vio lo buen intérprete que era. Le va a ir muy bien. Esta chica está reservada de 20 a 25 días al mes. La primera escena de Autumn fue con Darcy Dolce para Bracers, la cual filmó en octubre de 2018. A partir de ese momento, Autumn trabajaría con lo mejor de lo mejor en lo que respecta a la producción. Estamos hablando de Reality Kings, Bang Bros, Naughty America y Muffles. Luego se inscribió para trabajar para una compañía llamada Vixen. Ellos respondieron favorablemente a sus actuaciones y le ofrecieron un contrato oficial después de su segunda escena. Lo cual es bastante grande en esta industria porque ganarse un contrato con una compañía importante es la mejor manera de asegurar más exposición y, por supuesto, más dinero. Después de negociar con Vixen, Autumn firmó un contrato no exclusivo para ese año. Esta opción le ofrecía más dinero y le permitía seguir siendo libre para aceptar otros trabajos que le pudieran llegar. Su debut con Vixen llegó con Albert Blanco y casi de inmediato Autumn se dio cuenta de que tomó la decisión correcta. Declaró, en cuanto a la producción fue más profesional y el equipo de la cámara se veía realmente intenso pero en el buen sentido. Con el trabajo que realizó para Vixen, no solo se ganó el premio Penthouse Bet of the Month, sino que también fue reclutada por el propietario de Mile High Media para asistir a la expo ABN Adult Entertainment y firmar autógrafos para sus fans. Actualmente, Autumn sigue abriéndose camino en la industria del entretenimiento para adultos y encontró el amor con un compañero de set, el actor ruso Markus Dupree. Y parece que las cosas van muy en serio entre estos dos. ¿Y a dónde irá la carrera de Autumn desde aquí? Bueno amigos, por lo que puedo ver, el cielo es el límite para esta mujer y cualquier persona en general. Realmente depende de lo que cada uno quiera lograr. Pero supongo que esa será una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. Díganme qué pensaron acerca de la historia de Autumn Falls en la parte de los comentarios aquí abajito. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal para echar el chal. Por lo pronto yo me despido pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Byeee!